Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy nos toca hacer una prueba de mazos chicos. Hoy vamos a jugar con los mazos de Surgical Goblin y Neme Sensei que ayer se pasaron batallando en la final de CSGS, el torneo de Supercell en Los Ángeles, fue bestial. Y lo más guapo de todo fue que jugaron con mazos que no tienen ningún sentido, o no tienen ningún sentido en el metagame que se han seguido jugando. Y también son mazos creativos, son mazos que funcionan en mi opinión, no los he probado, pero lo que me gusta de estos dos jugadores es que son creadores de metas, no son creadores de mazos. O sea, no simplemente cambian dos cartas y dice, bueno, este es el mortero de Malcaide, no. Ellos hacen mazos desde cero, como el que estáis viendo, montapuerco, cohete, con bolero, y a saber que más es que no tiene ningún sentido, pero le ha funcionado. Y de hecho, esta partida, Neme Sensei la ganó. Así que lo que vamos a hacer hoy, chicos, es con este mazo y dos más que tengo ya guardados, y os voy a enseñar poco a poco, vamos a echar unas partiditas en desafío. Porque son mazos de competitivo. Obviamente, puede que funcionen también en copas, y si alguno lo tenemos un poquito alto de nivel, también lo probamos, pero eso no es la idea. La idea es que veamos que esos mazos son competitivos o no, si son buenos o no. Y la única forma de hacer eso es con un nivel igualado de cartas, y no jugando contra nobles al máximo y ese tipo de cosas. Nos toca contra parameteos de gladiators, es un clan bastante bueno, italiano si no me equivoco, así que nos pega una dura batalla. No sé cómo son los ciclos de este mazo, así que me vais a perdonar errores que vaya haciendo. Vale, tiene pinta de que sea el logbait, pero nunca lo podemos saber al 100% hasta que no eche ninguna carta más, y porque la princesa está un poquito volviendo al meta. Un poquito de delay, chicos. O sea, no es que hubiese ganado la partida, sino... Pero... Pues no, esto voy a... Vale, vamos a meter esto así. Obviamente no es la mejor defensa de la historia, pero no estamos tan mal. Y tenemos... Uy, inferno en este lado, pues el montapuerco llega. Porque lo ha puesto mal. Y además el mago eléctrico está ayudando, no está pegando el inferno ni me hubiese gustado más, pero no está mal del todo. No está mal del todo. Vamos a poner esta lápida hasta aquí, hacia aquí. Vale. Pensaba que no iba... Y... No sé cómo matar estos chicos. Me da que con... Uff. Es que... El dronco no puedo gastar, porque si uso el dronco perdemos la partida. Vale. Pues este mazo no tiene pinta de que vaya demasiado bien contra el logbait, pero tampoco... Tampoco es una cosa horrible, ¿vale? A ver, aquí me voy a bajar un poco. Vamos gordito. Ahí está. Puede que nos eche un cohete. Si no me equivoco, la inferno no la tiene demasiado cómoda. Y es que... Esa princesa, chicos, no estamos pudiendo contrarrestarla de la mejor forma posible. Ahí está la inferno. Vale. No tenemos forma demasiado buena de reiniciar ese inferno, porque obviamente viene con... La pone detrás. O sea, la pone bien, normalmente. Y me da que esto va a ser... Eh... A cohetes. Vale. No sé por qué cambia de tor... Ah, sí, sí, sí. Esta está más tocada. Vale, no he dicho nada. Vamos a adelantar simplemente cohetes porque no... Se va a quedar muy loco cuando vea el cohete, chicos. O sea, porque no... No, 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 no. No tenemos mucho más, ¿vale? Vamos a meter aquí el bolega. Que limpie todo esto. Uy, uy, uy. Ah, se pone todo juntito. Mucho mejor. Vale. Cohete. Dudo mucho que pueda llegar a cohetes. Y si lo intenta hacer... Vale. Vamos a matar a esta princesa. Con el mago. Ahí está. Si pone otra princesa hay que atanquearla con esto. Mete el barril. Que podemos matar fácilmente. Y con el cohete, tronco... Llega. No, no llega. Y aunque llegase, chicos, aquí venimos con Montaporco y con toda la madre, como dice, de gran piedra. Y le ganamos la partida. Así que el mazo no va demasiado bien contra Lockbait. Pero es un mazo bastante interesante. Y cuando hemos exciclado unos cohetitos, el rival se ha un poquito puesto nervioso. Y ya no sabía qué hacer. Se ha puesto a echar cohetes. Y ha perdido. De los tres mazos, chicos, quiero que me digáis en los comentarios cuál os ha gustado más. Y le hacemos una guía en mi canal. Como ya sabéis, mis guías son extensas. Muchas partidas, muchas pruebas y muchos ejemplos. Y, digamos, consejos por mi parte de cómo jugar ese mazo y ganar todas las copas, desafíos, que sea. El segundo que jugamos, chicos, bueno, que jugó Surgical Goblin. Es con Bruja, Espejo, Tornado... Bah, guapísimo. Es que cuando lo he visto he dicho, no puede ser, tengo que jugarlo. Y la partida fue muy chula porque estuvo atacando en ambos lados. Y al final sí que la acabo perdiendo, pero no fue porque el mazo. El mazo fue muy chulo y el mazo, como tal, tiene toda la pintaza del mundo. Así que solo me quedan las ganas. Vamos a dudarles un poco a la gente del clan de que sí. Y solo me queda jugar con él para decir si me gusta o no. No, obviamente, vuelvo a decir, no he jugado en mi vida con un mazo que funciona igual. O sea, hubo en su momento con la bruja cuando estaba rota con Espejo y Clone y tal. Pero eso no tiene nada que ver con cómo se juega esto, supongo. Tengo un poquito de delay en la conexión que no me gusta nada, chicos. Es que tarda un poquito en salir. Y eso no me gusta nada. Vale, no sé por qué he hecho eso. Pues, segunda bruja. Nivel 2. Y ve cómo se queda. Si es que no tiene sentido, pecado. Hostia, no. No me gusta nada que sea con verdugo. Es que el verdugo es lo que peor nos viene, chicos. Vamos a meter... Hostia, está peca, tío. Bueno, matamos al menos el verdugo. Y se va a llevar esto bastante daño. A ver si metemos aquí... Una buena bruja. Princesa. Tornado rápido. Un golpe. Ahí está. Vale. Es un murciélago, pues van a hacer daño si llega. Porque eso el rival tiene que defenderlos. La princesa, a ver si pega un poquito. Vale. Esa bandida, obviamente, la limpia. No sé yo si defender esto. Sí, vamos a defenderlo. Uy. Pues igual lo tiene que haber puesto detrás. Vale, pues va a ser complicado ganarle esto, chicos. Así que vamos a... Convertir esto en un minero... No sé yo si veneno, como se llama. Bueno. El rival lo adivina bien. Vale. La princesa está pegándolo. Tiene que restarse el peca. Vamos a ver. Vamos a poner esto detrás. Vale, bien adivinado. Aún así con los murciélagos. Bueno, vamos a meter esto para que no le leamos las tonterías. Y vamos a meter aquí. Es que tengo un poquito de delay, chicos. Tengo que comprobar la conexión antes de ponerme a grabar. Pero bueno, ya es tarde. Ya estamos. Vale. Vamos a ver si limpiamos esto. Vale. No he entendido muy bien la función de ese tornado. Pero ahí está, sin duda. Tronco de nudo. Vale. Vamos a juntar... No, no saltes, no saltes, no saltes. Cálmate, cálmate, cálmate. Bandita. Que ya está bien. Vale. Se gasta el tornado. No. ¿Qué hace con el tronco ese, tío? El tronco, sin sentido de toda la vida. Y aún así tenemos ahí un murciélaguito pegando con todas sus ganas. Creo que no tiene veneno. A ver si cogemos esto de aquí. Vale. Vamos a meter... Un par de mineros, no uno solo. A ver si hace tornado. No hace. Vale. Pues los mineros están haciendo su trabajo, ¿eh? Es que este mazo, chicos, no estoy hablando de verdad, que no estoy comentando demasiadas partidas porque me está costando mucho entender cuál es la función de este mazo. O sea, cómo funciona. Pero... Vale, tornado. Madre mía. Pues funciona, chicos. Es que funciona, ¿estáis viendo? O sea, funciona. No puedo decir mucho más. Funciona. Si os gusta este mazo más que otros, decidme en los comments, chicos. Y... Y a lo mejor... O sea, este me da que lo voy a hacer aquí así o sí porque me encanta. Pero... En los comments quiero que me digáis cuál es lo más que os gusta porque el tercero es este de aquí. Es el de Surgical Goblin también que lo usó en dos partidas. Y en una que me gustó más que todas, que fue contra Donkey Kong, la última definitiva, la jugó perfecta. Me encantó y cuando lo vi ahí dije... Buah, este mazo lo tengo que probar. Y... Qué mejor forma de probarlo que con vosotros, chicos. Así que... Vamos a darle una buena partida. Y esto de aquí... Tenemos una tienda. Uy, un veneno. Vamos a comprar un veneno. Ahí está. Con todos vosotros comprando... Gastándonos el oro en vivo. Esto lo encontré a JIT DJ Beto XD de los Zuculentos. Un saludo. A ver cómo nos lo montamos aquí. Vamos a meter aquí el golem desde atrás. Y veo un poquito lo que hace el rival. Vale, caballero en este lado. Está haciendo las defensas un poco cagas, eh. Vale. Y no tiene nada para el montapuerco, no me lo creo. Tiene un tornado malo. Porque si no, se lo llevaba a la torre. Vale, pues me da que es con un mazo similar. O sea, es el mazo de antes, el de... No, este es un mazo de rayo. Lo que no entiendo es por qué... Vale. Voy a hacer zapo otra vez. Qué gasto. De hecho no tenía el exil ni para el... Ni para el zapo. Así que esto, aunque tenga el tornado, le tiene que costar. Lo sigue echando mal. Así que vamos a seguir haciéndole daño a la torre. Tiene que echarlo más atrás para activar la suya. Y los rayos antes de doble exil no recomiendo usarlos demasiado, chicos. Hay que estar... Hay que tener mucha cabeza. Y guardárselos porque... Porque es muchísimo el exil que gastamos, ¿vale? A no ser que tengamos, obviamente, un objetivo muy, muy claro. En este caso, sigo dudando de por qué mi rival está haciendo X o Y. Vale. Voy a intentar meter un buen rayo. Por lo tanto, vamos a intentar meterle a nosotros una buena bola de fuego. Y por mucho que eche rayo, como veis, los esqueletos van a seguir... Bueno, van a seguir, no. Van a conseguir acabar... ¿Se está defendiendo? La princesa de forma súper. Caga, ¿eh? De todas formas, tenemos el montaporco ya pegando a la segunda torre. El golem de hielo tanqueando... Una parte importante del daño. A ver si... ¿Qué es esto? Vale. Ok. ¿Qué está pasando? Esto es súper raro, chicos. Esto es súper raro. Uy. Vale. Tenemos el golem de hielo tanqueando al verdugo. Y tenemos los goblins acabando un poquito de matar todo esto. Nos llevamos de lado... Uy. Una lápida aquí preventiva. Vale. Vamos a meter esto aquí. ¿Por qué con eso? Y una bola de fuego no es suficiente. Por mucho que nos eche un rayo aquí. Tenemos más que suficiente con el golem de hielo. Se acaba de dar cuenta al final de por qué había puesto ese golem de hielo. Y que efectivamente para que podía acabar la partida ahí. Así que muy bien jugado. Y con los tres mazos, chicos, hemos conseguido ganar. Y hemos conseguido ganar bien. O sea, jugando también bien. Así que ojalá os haya gustado. Y ya os digo. Quiero que me digáis en los comentarios si... Si os ha gustado más que ninguno o cualquiera de los mazos. Y le hacemos una guía extensa, chicos. Si os ha gustado también este vídeo, dadle a like. Dadle también a suscribir. Para que podáis verme contenido más a menudo. Y también obviamente me podéis seguir en las redes sociales. Donde soy muy muy activo. De hecho demasiado para mi propio bien. Sobre todo en Twitter. Muchísimas gracias, chicos, por vuestro tiempo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.